Miss Arapa Le voy a decir una cosa, a mí mucho, mucho no me agrada cantar esta canción porque muchos dicen que es una canción de protesta yo no le veo que sea de protesta, tiene dos cosas nomás mi primo que es rico y yo que soy pobre y al comienzo nada más, bueno, al comienzo ustedes lo van a escuchar nada más que eso tiene, nada más después, y me lo piden tanto, lo han cantado tanto ¿sabe de cuándo conozco yo Miss Arapa? de cuando tenía 16 años, así que mire, mire si tendrá años, ¿no? ¿vio? bueno, Miss Arapa Caballero del ensueño, tengo pluma por espada mi palabra es el alcazar, de mi reino la ilusión mi romántica melena, asilos y mal peinada es más bella que las trenzas enruladas de nino tengo un primo, él es rico, poderoso, bien querido yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido mis zapos con su esmóvil se rozaron al pasar me miró como al descuido, no dejó su blanca mano se estrechara con la mía, contagiándole calor el sueño que lo vestía mi elegante primo hermano y alejóse avergonzado de su primo el soñador el helado cierzo a ratos arreciaba incompasivo yo sentía frío adentro, frío afuera y todo así y arrimándome a una puerta rompía el llanto convulsivo y llorando como un niño, como un hombre maldecir va rozando la silacha de mis trágicos zarapos una mueca de ironía ni miseria le arrancó también vienen los chárcolas inmundos renacuajos cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó arquetipo inconfundible de tartufos que disfraza con el corte irreprochable de algún ésemo aquí lo fará tú eres prima del arquetipo y mis orgullos te rechazan déjame con mis zarapos sol más noble que tu curú mis amigos es tanto el sentimiento y todo lo que nos da las cosas que uno pone que a última hora por ahí quiere hacer tanto, ¿no es cierto? pero lo del último no era nada mis amigos con mucho no tristeza porque ahora viene otro grande, viene un grande ahora Alberto Castillo el pibe Alberto Castillo viene ahora